¿Qué pasó ya en la cámara o qué? No, que la está usando. Ahorita nos avisa y nos vamos a grabar el blog. ¿Qué? No, 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 o sea, pensé que el jefe era otro. Hasta me extraña que digan eso, aquí no hay jefes. Cada quien hace lo que le gusta por el bien del grupo. Espérame, espérame, yo voy a llegar, espérame. Espérame, 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 espérame. Vamos, espérate, espérate, centro. ¡No! ¡Uy! Están muy quedando. Va, va, va. Ahorita voy a echar la otra. ¡Viene, viene, viene! ¿Qué? Oye, ¿cómo lo hacemos? ¡Papágalas! ¡Papágalas! ¿Ya? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, sí! ¡No, no, no! ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estamos escribiendo los guiones, Gabo, pero no te preocupes, ya ahí vamos, sí. Sí, adultes sientes. Sí, sí. A ver. Bueno, voy a escribir el blog. ¡Órale! ¡Órale! Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Puede que sí? ¿Qué? Ándale, sí, empeluza. Sí. Pero ya ponlo otra vez, pero me... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que eso es lo que me gusta del grupo. Siempre trabajando, siempre ahí dándole, dándole, dándole por el canal. Hola. Como se podrán dar cuenta, hay algo, pues muy diferente en mí. Y claro, es notorio. La loción que estoy usando no es la de siempre, pero no hablemos más de eso. Si ponen un poco más de atención, se podrán dar cuenta que ya no tengo cabello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!